El Servicio Nacional de la Mujer de los Ríos inició una campaña de difusión para prevenir el cáncer de mama. La iniciativa tiene como objetivo crear conciencia respecto de la importancia que significa realizarse los exámenes correspondientes para detectar oportunamente esta enfermedad, considerada una de las más prevalentes en la mujer. En este contexto, la directora regional del CERNAM, Remsad Delich, aseveró que la campaña busca que la población tome conciencia sobre el cáncer de mama es un problema de salud latente todo el año y que afecta no solo a la persona que lo padece, sino a todo su grupo familiar. Desde el Servicio Nacional de la Mujer llevamos tres años consecutivos trabajando con las mujeres, educándolas, informándolas. Esta ha sido una tarea que hemos realizado durante el año continuo en general. A cada actividad que nosotros realizamos y que vamos, siempre llevamos nuestro folletito del autoexamen. Es tremendamente importante que las mujeres puedan ellas detectar, ellas solas, aprender a detectar si tienen algún poroto o algo que manifieste alguna duda. Pero, sin embargo, es importante que puedan acudir a un centro asistencial con un experto, una experta, que pueda realizarle un examen y posteriormente una mamografía. El jefe del Subdepartamento de Oncología del Hospital Base, Claudio Mizzarelli, explicó que de a poco la población está entendiendo lo necesario que es realizarse un autoexamen mamario y una mamografía anual para detectar oportunamente la enfermedad. Uno siempre saca la excusa de que, por ejemplo, ok, yo voy al consultorio, el consultorio no tiene hora para darme mamografía. Pero si tienen que entenderse, si son ustedes, son los usuarios, somos nosotros los que vamos a tener cáncer. Una mamografía en el sistema privado vale 20.000 pesos, 20.000 pesos al año. Yo te pregunto, hay gente que 20.000 pesos se los gasta en un fin de semana, y 20.000 pesos te pueden significar salvar tu vida. O sea, es la plata mejor invertida. Yo tengo pacientes de 27 años muertas por cáncer de mama. Créeme que es algo que tú no quieres ver. En este sentido, este sábado 20 de octubre se llevará a cabo una corrida por la vida en el helipuerto de Valdivia, a objeto de fomentar la vida sana, el deporte y una buena alimentación. La mortalidad... La mortalidad...